Ahora anda asustada, con la sonda de tu cuerpo Que estás muy arrepentida, que echaste a perder tu tiempo De mí quisiste alejarse, y cogiste un mal momento Hoy te alejas ya de mí, porque estoy comprometido La que se queda la quiero, y la que se va al olvido Con el transcurso del tiempo, mi amor les manda un suspiro Ahora andas asustada, con la sonda de tu cuerpo Que estás muy arrepentida, que echaste a perder tu tiempo De mí quisiste alejarse, y cogiste un mal momento Una cruz de madera De la más corriente Es lo que yo pido, cuando yo me pueda Yo no quiero lujos que valgan millones Lo único que quiero es que canten canciones Que sea un reno aquí está, la muerte de un pobre Yo no quiero llancos, yo no quiero penas, no quiero tristeza Yo no quiero nada, me comparto un nietito Lo único que pido es allá en mi memoria Una serenata por la madrugada Yo no quiero nada, me encuentro la vida Yo no quiero nada, me encuentro la vida Hoy en mi cuerpo esté junto a mi tumba Lo único que pido como despedida En las cuatro esquinas de mi sepultura Como amua bendita, me viejo en tequila Yo no quiero llantos, yo no quiero penas No quiero tristezas, yo no quiero nadar Lo único que pido es allá en mi velorio Una serenata por la madrugada Música 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 Yo te di mi vida sin pedirte nada Música Solo me engañabas, me hiciste llorar Música Solo sufrimiento diste a mi vida Música 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 ¿Y quién sabés cuando me podré olvidar? Música Música Y elusionado estaba yo contigo Música 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 que era una aventura lo que tú buscabas y yo por confiado le fui a caer. Solo sufrimiento dices a mi vida, este cruel despecho no lo he de recordar. Y a pesar de todo yo te sigo amando. ¿Quién sabe cuándo te podré olvidar? Que ilusionado estaba yo contigo. No fui tan ciego para no entender. Era una aventura lo que tú buscabas. No fui tan ciego para no entender. No fui tan ciego para caer. No fui tan ciego para no entender. Y a iguana llegaron por no traer sus papeles y alambrados se cruzaron, se cruzaron por el cerro. Su rumbo habían agarrado. Iban rodeando veredas como lo habían acordado. Eran de noche impuesto. La vigilancia. La vigilancia volaron. Y por allá hinchó una vista. La vigilancia. No fui tan ciego para no perder. Un delito se trataba queriéndolos encontrar. Pero entre los patronales nada pudieron mirar Lo que hay que hacer en la vida para volar es ganar Hasta incidisa llegaron, casillas de baldugada De los que los recogieron, no se volvió a saber nada Ahí pasaron tres noches y sin poder hacer nada Más tarde se decidieron a dar la vida o la muerte Pero la fe que tenían los llevó con mucha suerte Ahora ya están en Chicago con dólares de diviérate Amigos míos, yo no vengo a decirle La causa y el motivo de mi amargo dolor Que la mujer ingrata, a quien yo amaba tanto La odio con espanto y maldito su amor Pero ahí cuando la vio, me acuerdo de sus besos De una horrible tristeza, no puedo revelar Quisiera envenenar la boquita de la existencia Porque esta beneficia, que le iba yo a arrogar La pobre de mi madre, se canta de decirme Que ya no tome vino, que le haga ese favor La causa del delicio, que esa mujer ingrata Porque no duele plata para comprar su amor Cuando borrachillo, encienzo un cigarrillo Y la luz delicio, aumenta mi dolor Quisiera envenenar la boquita de la existencia Porque esta buena creencia, que le iba yo a arrogar La pobre de mi madre, se canta de decirme Que ya no tome vino, que le haga ese favor La causa del delicio, que esa mujer ingrata Porque no duele plata para comprar su amor Platáxillo, aumenta mi dolor Si, a eso, a eso, a eso, a lo demás Y la vida, se canta de decirme Que ya no tome vino, que la vida Mobile país Empezó a mí, que la vidaground